Oye J.R.M. y el librito que es lo que es La gente te clara con el tipo ¿Y quién fue que vino? El señor Gutárez El papá del mambo El mambo Oye Kenneth y el comandante Jesús Ok, llegó el más pegado Bien desprogramado, desuplicado Te traje los juegos pesados Esto no es un reggaeton Mucho menos la pastilla Te deja hacer el baile nuevo El baile de la mara Y digo dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, 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 maraca Dale 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 maraca, maraca, maraca Tirense todo, matense todo Que yo tengo todo Se me quita como un bronco chén Estate tranquilo manito Vete porque chén Cuando yo canto A las mujeres les encanta Por eso te lo pegas, el aire de la maraca Producen Nueva York, en Italia y en Francia Y digo dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, 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 maraca Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Y digo dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, 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 maraca Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, 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 maraca Y aquí para que lo ve, díme a ver Porque está claro que se te vuelve en ver ¡Vamos, sí! Sink, morditoza. Dale, maraca, maraca, maraca. ¡Vamos, sí! Dale, maraca, maraca, maraca. Dale, maraca, 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 maraca. ¿Qué es lo que es? Dale, maraca, maraca, maraca. Dale, maraca, 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 maraca. Livio, gui, siempre wires. ¡Vamos, sí! ¡Eto una comedia! ¡Eto es maybe, ab dobre! Se me lo abre Cata, 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 papá del mambo Oye, monopiano, y yo con la checha Que todo es para que se compren una jepeta No, pojo, cero Oye, siete vidas Y el ferry Tirense todo, matense todo Que yo tengo todo Se me quita con un bronco chen Estate tranquilo, manito, beco, porque qué Cuando yo canto, a las mujeres les encanta Por eso te lo hago, el baile de la maraca Todo es en Nueva York, en Italia y en Francia Y digo, dale, maraca, maraca, maraca Dale, maraca, 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 maraca Dale, maraca, maraca, maraca Dale, maraca, 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 maraca Y digo, dale, maraca, maraca, maraca Dale, maraca, 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 maraca Dale, maraca, maraca, maraca Dale, maraca, maraca, maraca ¡Suscríbete al canal!